Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. Bueno pues aquí estamos con otro vídeo más. Ya como veis este es el especial. Creo que os estaréis dando cuenta de por qué. Así que bueno espero que os mole y bueno me veo ya el típico comentario de tu cara no concuerda con tu voz o al revés o algo así pero bueno este soy yo tranquilos. Bueno 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 tanto no me da la cabeza para tanto veis para jugar a la vez concentrarme a la vez son demasiadas cosas así que bueno vamos a jugar un par de uno contra uno a ver qué tal se da y como ya digo a ver si os gusta este especialito que la verdad que ha crecido demasiado vale ha crecido demasiado rápido el canal ya somos 5.000 así que bueno muchas gracias a todos y a ver si sigue creciendo la verdad. la suerte de los rebotes ok nice también estaréis viendo supongo que no se verá muy bien porque tengo una luz ya que no no tengo luz de la calle por así decirlo porque mi ventana da un patio y no da mucha luz y tal pero bueno a ver si no se ve tan tan mal espero que se vea por lo menos que se me aprecie vale llego yo sep no puto con ar mmm que mala suerte no chuta eh wow jeje le coloque el coche justo no madre mía la que he liado ahí con la ca- y luego no he visto eso la que he liado con la cámara no la he cambiado y así ha pasado 321 esto es mío my friend hay mamá mío pobrecico 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 a ver vamos a calmarnos que soy capaz de meterme en propia madre mía o vale te lo compro eh si ha sido un poquito una mierda pero bueno se la ha comido worth it ok vale de acuerdo vale vale va muy a tope este señor no demasiado a tope vale de momento va bien la cosa no 4-2 no osea no se no estoy teniendo que hacer cosas super difíciles vale no llego a eso uuuh la puedo liar ahí perfectamente si correcto no la mete lol lo que acaba de fallar la tenía eh perfecto además te pueden los nitros eh mafrian ha ido por el nitro cuando tenía ok cuando tenía oportunidad de haberme metido gol luego el otro no sé si es que no llegaba o algo así pero voy a haber metido gol perfectamente así que bueno no te voy a decir que no este es mío eh lo siento a ver si me da tiempo a se ha dejado el nitro me había dado tiempo a chutar así malamente y meterle gol veis ay 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 lo de los nitros con la gente no a mi me pasa lo mismo eh yo soy impulsivo de boost veo el nitro ahí a tope el gordete este de la esquina tengo que ir a por él y hay veces que pues te meten 800 goles por coger el nitro a ver si me sabe lo que quiero hacer oh oh nice madre mía quería hacerlo en plan más que ah bueno ha salido así como quería así quería que botase más en el techo y fuese más rápido pero pero bueno ha salido bien ok 7-2 madre mía se ve se ha ido por el nitro cuando tenía otra vez la bola la acabo de liar yo bueno vale pero pero tampoco me va a hacer nada ah que haces compañero que haces otro gol uff espérate que la fallo vale perfecto bueno este primer partido ni tan mal 8-2 1-20 voy a seguir a tope ah que buena que bonita ha dicho si pues yo también te meto al wow le ha salido bien i can't believe it uy que te ha pasado que casi le sale bien pero no vale buena 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 bien bien no me va a ganar obviamente creo creo lo mismo ahora me mete 10 goles en un minuto pero quiero seguir metiéndole goles tío me apetece a ver que hace no nope ah por cierto también he cambiado oh 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 what a save también he cambiado el mando rojo otra vez porque si lleváis razón no se ven los joysticks en el negro así que lo he vuelto a cambiar madre mía la salvada que me he metido ojete vale wow el litro ahí está uff digo llego a terminar con un gol de estos así y vamos quita hombre por favor el karma no eso es el karma chicos el karma en el otro partido me pasó algo así por pegarle claro instant karma buena vale ok entras no bolita gracias que maja vale pues 10-4 esto tiene pinta de que acaba ya no está nada mal la verdad el primer partido pensaba yo que me iban a partir la carita ya en estos rasgos ok gg por cierto por si alguno me lo pregunta eh vale espero que se esté viendo mirad este mando es el que yo uso es el típico normal de play solo que tengo grips uno verde y otro negro porque no sé empecé a jugar con ellos se me hacía muy cómodo así que dije se los dejo son normalitos son así uno verde pues un grip se lo pones al joystick y ya está no vale pues aquí estamos otra vez vamos a ver que tal se da este partido vale vale no sé que ha hecho mi rival ok 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 empieza bien la cosa a ver si sigue así si son cuatro gran champions si son cuatro gran champions no ha habido muchos eh uff que bien lo ha hecho pero esto es mio ojo que golazo que golazo a ver ahí se lo ha levantado madre mía sin querer vale pero eso ya uff that block me ha gustado me ha gustado vale bueno bueno pues me quedo esto amigo ah que lástima bueno él no tiene boost vamos a reponer y seguimos ah 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 uff digo me sale pero no ah ha tirado fuera perfecto lol un pedreutal no me diga lo loco que luego la lío vale no me está saliendo bien ni un bloqueo oh, que bien la ha hecho y ahí también que bien la ha hecho para defender ese balón sabía que le quedaba el salto creo que se ha ido fijando en mi coche para que no le reventase a ver si se ve y gracias a eso se iba alejando hacia la izquierda y no le ha dado tiempo a llegar perfecto vale se va por el nitro del medio no entiendo muy bien el por qué vale, iba a decir debe estar cagándose este hombre en mi en mi familia o si consigo hacer un fake no no se lo ha comido no entra tranquilos no os pongáis nerviosos enorme vale no, no tenía derecho no tenía derecho tenía mucho más tiempo a ver qué hace wow la he liado qué bien lo ha hecho qué bien lo ha hecho vale, aquí la he liado ¿veis? bueno, la he liado si yo lo iba a hacer bien porque tenía tiempo y ha hecho lo mismo que yo antes la he tirado fuera y no le ha dado tiempo luego a igual que eso eso no lo debería hacer regalar balones mmm qué rápido qué buena le he regalado un balón vale, bueno tres, uno dos, veintiuno vale perfecto ok la estrupa no llega eh, chicos ah qué tiracos ha sacado para el poco boost que tenía mirad le ha dado ahí a toda potencia vale ok vale vale ¿me lo marco? no creo, no bueno la verdad que entraba, eh o sea, hubiese sido bueno pero era muy complicado es que se tira todo, tío no me deja hacer nada porque, o sea no me deja hacer nada porque en vez de pensar algo él se tira directamente le he oído saltar y por eso he oído así, ¿no? no entra ¿veis? lo que os digo no deja que el balón bote supongo que se cree que es tres contra tres o algo madre mía, yo también no te creo perfecto que me deje coger boost vale ¿veis? no me dejas pues nada, hijo creo que te ha salido un poco mal el ir a matarme, eh permíteme que te lo diga te ha salido un poco rana es que no y luego ya pues no podía llegar ok 4, 2, 0, 55 si no hago nada raro uff ahí me puede me la puede liar bastante oh, tío me la ha quitado ahora como también tiene boost ¿ves? va todo se cree que yendo a todo va a hacer algo y mira ¡ja! le hago yo eso y le meto gol sin boost muchas veces la perdición del boost lo que te hace perder valga la redundancia la partida coges un boost y un boost no te da un gol te da ventaja sobre el rival pero depende de la posición que tengas la puedes liar perfectamente y ahora yo lo que voy a hacer va a ser jugar lenta lenta vale porque tres goles en medio minuto vale cuatro que sean cuatro ¡ojo! pues no que sean tres what a save vale vale bien, bien, bien me gusta bueno pues hemos ganado los dos partidos la verdad que bastante bien espero que os haya gustado este mini especial con la cámara con el 2.0 y bueno muchos dirán lo de no te pega la voz con la cara tal pero bueno así que nos vemos en el próximo ¡chao! chau 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 ¡Suscríbete!